hola que tal como estan estan los amigos PIC DESTROYER y hoy estamos en un Cuerco VLOG mas aqui en la arena san juan, vamos a hacer el cochinero, hoy nos toca la lucha en jaula vamos a ver que nos depara el destino y hoy estamos muy contentos porque se nos va recuerden que todos somos cuercos !!!!! y hoy alla nantis yo voy a ganar hoy si la voy a ganar la huevo ¡Tienes que ganar! ¡Tienes que ganar! ¡1 de las 8.30 de noche! ¡No estamos con el mar! ¡Se olvida nada más! ¡Digüe a todo lo que les hay! ¡Con toda la familia apoyarse! ¡Se acuerdan los de hoy! ¡Es que es fuera sea pronóstico para el día de hoy! ¡El PIC! ¡Ni va a salir de la PIC! ¡Pero te van a salir! ¡Ni voy! ¡Por favor estén en una escalera ya de hoy! ¡Porque no tengo corteado! ¡Ya agarraste callos! ¡Ya agarraste callos! ¡Ya lo llevamos! ¡Ya lo llevamos! ¡Porque todos somos huecos! ¡Porque todos somos huecos! ¿Qué te llevo? ¡Dos tiros! ¡Un malín! ¡Una corna! ¡Una corna! ¡Asunendo!! ! ¡Adiós! ¿Qué leyeses que están llegando hoy? ... ... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Laza, pero me dicen también Lupis Trupis. ¿Lupis Trupis? Lupis Trupis. ¿Y qué sientes que vas a dejar al Puerco Vlog? No lo voy a dejar. ¿Qué sientes que tu patrón te dejó ahí? ¿Qué sientes que llevas a ser parte del grupo de comentaristas del Puerco Vlog? Pues estoy muy emocionada. No sabía, llora, llora, llora. No. A ver, dame sus expresiones. ¿Es? ¿Qué sientes? Pues estoy muy emocionada, estoy muy contenta porque... Y muy agradecida sobre todo porque... ¿Con quién, con quién? Pues agradecida de conocer primeramente porque, pues, usted creyó en mí desde un inicio. Y me abrió muchas puertas aquí en el mundo de la rosa libre. Muchos dicen que te abrió otras cosas. ¿Eh? Muchos dicen que te abrió otras cosas. Dicen, pero nadie lo asegura. Luego, ¿puedes seguirme platicando de la rosa de Guadalupe? No, pues nada más, este... Pues eso, yo estoy muy agradecida con Destroyer, con la puerquiza. Porque me abrió muchas puertas en muchas arenas. Gracias a eso estoy podiendo realizar uno de mis más grandes. Y pues no voy a dejar el Puerco Vlog porque todavía... Ya estás despedida. ¿Eh? ¿Qué? Ya estás despedida. Ah. Sí. Todavía no me pasan la hoja rosa del despido, pero... Y bueno, ya platícanos, ¿cómo fue tu experiencia de haber estado trabajando con Ping Destroyer? Ah, fue una experiencia maravillosa porque... Pues, de primera instancia, la confianza que me otorgaron ustedes fue mágica. A veces nos toca andar corriendo, a veces nos toca andar desvelados, a veces nos tocan muchas cosas un poco desagradables. Luego... Pero las satisfacciones son muy gratas. En pocas palabras, ¿qué le dirías a Ping Destroyer? ¿Mande? ¿Qué le dirías a Ping Destroyer? Que lo quiero muchísimo, que lo admiro, que se ha convertido en uno de mis más grandes ídolos. Lo veo muy cercano a su hijo, que también sé que va a ser una gran estrella de la lucha libre, pero también para mí fue una gran figura paterna que me estuvo... me estuvo auxiliando en muchos sentidos. ¿Quién? ¿Destroyer? ¿Quién más? ¿Todo eso? Obviamente. Despídate del Puerco Vlog. No, todavía no me despídate. No, todavía no me despídate. Qué difícil se me hace. Agarra tu maleta por media vuelta y a la cingada. Recuerda que todos somos... ¡Puercos! ¡Hasta la muerte! ¿Te pareces a mí? A ver, continuar. ¡Ay, te ves una poquita muy bonita! Saludos del Puerco Vlog. ¡Ay, también está salto! ¡Ay, también está salto! ¡Ay, también está salto! ¡Ay, también está salto! ¡Ay, y también está salto! ¡Ay, también está salto! ¡Y también está salto! ¡Ah, está salto! ¡Ay, también está salto! ¡Sama salto! ¡Muchas salto! ¡Puercos! ¡Sama salto! ¡Treslusive de la noche! ¡Puercitos! ¡Buenos días! y 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